Cuántamusica.com Bueno, un fuerte aplauso para recibir a los DJs, a Carlos Martínez, a Fernando Picón, a Carlos Martínez, que ya lo vimos acá, y al DJ Nacho Mancebo, bienvenidos a los que estén aquí. Qué bueno, uno cuando ve, ¿no? Y podemos seguir tirando temas y decimos, ¿cuánta música? ¿Cómo hacemos para pasar y para complacer a tanta gente con toda la música que hay, no? Va a ser muy difícil tener, y cada vez es más difícil, en una noche tanta música de una década, imaginate lo que es. O sea, y la velocidad de la música hoy hace que también nosotros tengamos que extractar lo que más podemos poner para que sea una noche netamente divertida. ¿Cuánto es lo que más, este, la duración de cada tema? ¿Cuánto? ¿30, 40 segundos? ¿Cuánto? No, 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 no. Hay que dejar un poquito de estar raro. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Pero cuánto? No, 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 no. ¿Qué pasa en eso? Eso lo va viendo dos minutos y algo, tres minutos y algo. ¿Qué pasa? Lo que pasa, lo que saco a decir, la historia es ver la pista y ver cómo la gente reacciona con el tema, ¿no? Hay temas que se dejan más cortos, temas que se dejan más cortos. Un amigo, un beso grande para Leito Reinaldo, y así empezamos con 10, 15 personas y terminamos siendo como 60, y el tipo jugaba a ser el D-Jockey. Y en algún momento me decían, vos, pará, negro, dejá disfrutar un poquito. ¿Por qué era tanto que tenía que decir? ¿Qué cosa, Lid? ¿Ustedes se arman como una especie de playlist así? ¿Y después, de acuerdo a lo que van viendo en la gente, van variando? Nosotros ya tenemos medianamente organizado un esquema que lo visualizamos ahora. A lo mejor al llegar a la noche tenemos que ir variándolo, y esa es un poco la labor nuestra del D-J, tratar de leer la pista, como quien dice, y poder poner la música adecuada. ¿Y en este caso que van a estar los tres, cómo van a ser? ¿Cómo se dirigen? Primero arranca uno, arranca haciendo su set. ¿Hay sorteo? No, ya lo definimos. Hasta un poco también tiene que ver por el estilo de música que vamos a ir haciendo, ¿no? Donde vamos a abarcar e intentar abarcar lo máximo que podamos. Obviamente va a quedar mucha música afuera. Claro, claro. Pero bueno, como decía Cuca, hay una planificación para que cada uno va a atacar determinada época o determinados artistas, ¿no? Y para no repetir los temas, porque tenemos los mismos gustos musicales también. Claro. Incluso hay un progreso en beats y en ritmo. Bueno, puedes empezar a full con un tema súper rápido. Entonces, vamos creciendo. Va a incrementar. Estamos hablando del... Ahí está el gráfico. Estamos hablando del evento que se va a realizar mañana en el Antel Arena, que ya está agotado. Ya está... Hay una muy buena venta y están ahí. Estamos esperando información en algún momento. Estamos hablando de más de 4.000 personas. Sí, seguramente. Y el uruguayo es sencillo. Hay que como que encontrarle ahí como el... ¿Cómo es? Porque tanta gente en Uruguay. Ahora sí, ¿qué dices? Yo creo que el uruguayo es como toda persona que... El diyoque va calentando la pista y bueno, y el hombre se toma una copa. Ah, o sea que necesita una vida espirituosa. Sí, pero no necesita mucho, porque si es buena música, enseguida se va a entonar. Y después vamos subiendo los BPM, como nos llamamos nosotros. Y bueno, vas viendo más o menos... Es también una historia tipo como los músicos, ¿viste? Cuando van a tocar, es decir, qué tema... Ya saben cuál es el tema que más o menos camina más que otro. Y ahí vas dosificando la noche. Bueno, y no solo la música, también los videos son fundamentales, ¿no? La parte de las imágenes. Sí, sí, la parte gráfica. Y ahí Nacho tiene su cucharada. Sí, la parte bastante interesante, la parte de los visuales, porque vamos a usar el scoreboard, que es la pantalla esa gigante que tiene la Antel Arena, que la vamos a bajar a una altura, como si fuera una bola de espejo gigante digital. Y además van a ver un par de pantallas para el escenario también, y cada tanto vamos a estar tirando en el 360, el Ribbon, ¿viste? Que tiene la Antel Arena. Sí, sí. Y está ahí, o sea, hice bastantes visuales especiales así para esta fecha, ese que está ahí justo pasando es uno. ¡Qué brutal! Sí, porque nos decía recién Álvaro que no es poner el video de Madonna o de este lote y se terminó, sino que tiene toda una producción. Lo de mañana va a ser una experiencia muy buena para todos. Primero utilizar toda la infraestructura de Antel Arena, que es impresionante, toda la parte tecnológica, sonido, iluminación, pantallas. Y van a haber también adaptaciones de los espacios a través de performance que van a haber, van a haber efectos especiales. Va a haber una cantidad de cosas que van a transformar ese lugar en un mega boliche. Por eso nosotros recomendamos que vayan temprano, porque está bueno, desde el primer momento, a las 11 de la noche ya empezamos a atacar, generando esos climas, esa atmósfera. Imagínense ustedes un lugar mega grande para ir captando el espíritu y hacerlo netamente divertido. Porque aquellos que somos un poco grandecitos, ya el tema de que esté allá desde las 11. Pero arrancar desde las 11 está buenísimo, porque no tenés que esperar hasta las 2 de la mañana. Lo bueno para disfrutar también, va a haber mucha música, ¿entendés? Entonces, digo, también va a estar la misma palma, obviamente, de madrugada. Y bueno, la historia es que la gente se ambiente temprano también y vivir una noche diferente a lo que estamos acostumbrados en Uruguay a vivir también. Yo voy a hacer la previa, de 11 a 2 voy a hacer la previa por un lado y después caigo ahí. Sí, voy a dar la previa. Ah, porque te va a ser muy temprano a las 11. Sí, a la edad que tengo, te voy a hacer previa. Un fantasma. Muy bien. Es bien que hagan la previa. Pero hay para hacer previa ahí, si quieres. Claro, ¿por qué vas a hacer previa? Hay distintos lugares, pero me gusta ir surfeando por diferentes lugares. Fíjate la palabra que tengo, es surfeando. Pero ojo, ¿a quién maneja? Porque si vas a tomar... No, 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 sí me llevan, me llevan a buscar. Ah, muy bien. Cuando me vayan a buscar, olvídate. ¿Te acuerdas de la primera vez que tuvieron que poner música en qué lugar fue? Yo sí, o sea, no hablemos del año, pero... No, obviamente, del año no, pero... Pero sí. Si decís el boliche capaz que ya acabamos. No, Punta del Este fue los orígenes míos. La Watt. La Watt. Se llamaba Sorba. Mirá. Era ir en pareja, mayor de 18 años, tocaba una banda. En ese momento tocaba Banana. Mirá. Todo un show. ¿Tocó tarde o temprano? No, tocaba... Tarde o temprano. Tocaba en el medio. Conociéndote era algo de religión ponerlo todas las noches. Y fue algo muy casual. O sea, tuve la suerte de estar en el momento indicado para que me invitaran a tocar, suplantando ese día a Daniel Leal, un gran DJ de toda la vida. Y a partir de ese momento quedé enganchado en la música. Qué bueno. ¿Vos, Fernando? Perdón. Wow. No, primeras experiencias ya desde el colegio. Los bailecitos del colegio, el cumpleaños en mi casa. Inventaba bailes en mi casa. Que hacíamos las luces, las hacíamos con latas de aceite y bombitas y inventábamos todo. Es increíble. Con casetas. Claro. Y con un amplificador no teníamos ni mezclador, entonces subías y bajabas volúmenes. Unos inventos que volábamos para antes de todo. Y después, profesionalmente, empecé en un boliche que se llamaba Espejismo. Espejismo. En Jackson. Ajá. Casi la rambla ahí. Ajá. Después Metrópolis y así fui. Fuiste mutando. Milenio. ¿Y cómo conseguían el material? Porque ahora capaz que no sé, es más fácil. Pero antes había que conseguir el último. O sea, el formato que nosotros tocamos eran los vinilos. Claro. En mi caso, tuve la suerte de viajar durante muchísimos años a Europa, específicamente a Ibiza, y a ir a los veranos de España. Y Ibiza siempre fue como un punto, ¿no? O sea, recomendamos que nosotros también hicimos todo el proceso de la música. Y llegamos a un punto en el cual la inmersión nuestra fue en el dance, en lo que se llamaba La Marcha, que hoy se llama música electrónica. Entonces, en ese sentido, Ibiza fue... Es un lugar donde... Es una plataforma de lanzamiento de esa música. Claro. Y el formato del vinilo, tenías que comprarlo, te lo tenías que traer a alguien. O tenía alguna amiga zafata también, ¿viste? Claro, que se traía de eso. Era difícil, pero aparte, a veces le decimos a los chicos, le contamos la historia. Y ellos nos pueden entender, de repente, que teníamos un tema, demoramos tres meses en conseguirlo. Claro. Pero aparte, hay otra cosa, que vos decías hoy, ¿no? Que tenías que viajar de repente con todos los discos. Pero a veces tenías que comprar un disco por un tema. Claro. Exactamente, sí. No, porque había los otros 10 o 11 temas, decían, pá, no, esto no va a faltar. Ahí es una diferencia, los DJs usamos maxi singles o maxis, que en realidad todos son un tema generalmente, con varias versiones de repente. O sea, casi todos los discos que tenemos nosotros, en realidad, tienen un tema solo. Pero era carísimo, o sea, el video. Imagínate, si vas a una varija de 100 discos, tenés 100 temas con alguna... Y la gran diferencia al día de hoy es que en esa época, o sea, la información la tenías que lograr tú mismo. Claro. Y vas a la discoteca, escuchar, intentar retenerlo, después ir a buscarlo a las bateas de la disquería, a ver si lo encontraba. No existía internet. Hoy la velocidad de la música hace de que... Bueno, los videos, cuando empezaron a llegar los primeros videos de música, también. Los 90 es donde la música se hace visual. Es la aparición de... Y esperar horas que pasen ese videoclip que estabas esperando. Realmente. Empezábamos a conocer también a los artistas. A veces, a mí me pasa hasta el día de hoy, de repente, que escuchábamos un tema y decía, cantaba una mujer y era un hombre. Claro. Porque se usaba en aquella época los famosos falsetes. Es verdad. Y bueno, pero es una experiencia increíble, ¿no? Y sobre todo, pasar por todas esas generaciones, del vinilo, el CD, lo que hablamos hoy, de la parte digital, que obviamente, si sabés pasar música, te facilita. Y sobre todo, hoy no le podés decir a una persona, no tengo el tema. Claro. Porque, escúchame, hoy lo bajás con un teléfono. Sí, hoy. Lo tenés en el momento. Pero lo bueno es haber vivido y haber nacido con un ambiente musical, como fueron los Cris, los Beatles, pasado Poli... Todo lo que pasó después, o sea, ¿no? Digo, nosotros venimos con una base musical. Ahí me paró. No va a pasar. Y nosotros logrando, en aquella época, en los 90, que para nosotros es un recuerdo muy bueno, y bueno, lo tenemos obviamente presente, es que empezamos a editar también discos de música y fueron realmente discos que se vendían muchísimo. Ya en la etapa de CD, que fue en la década del 90, 94, por ahí, fue que sacamos con la producción de periódicos. Fue el comienzo del dance. O sea, tuvimos una experiencia, le llamamos DJ Music, en la cual, con determinados artistas y productores y DJs de acá, empezamos a hacer las primeras experiencias musicales, y la verdad, eso nos dio un impulso muy grande, y hasta el día de hoy, y eso se sigue manteniendo como los primeros pasos en la electrónica en Uruguay. ¿Y cómo nos producíamos para ir a las discotecas? Porque eran esas mega fiestas de 3.000 personas, 2.000, 3.000 personas, y me acuerdo que había toda una producción para ir a esa fiesta. No te ibas así nomás con vaqueros. No, no, era recrear un poco el espíritu de lo que, en cierta medida, fuimos aprendiendo o captando de Europa, donde muchas de esas fiestas eran temáticas, donde la producción hacía de que toda la ambientación y todo necesitase también de ese complemento, y esa interacción en el público, en la gente que realmente iba a bailar, que se sentía partícipe de todo eso. Y haber vivido, viste, las discotecas, las macro discotecas, como se ha vivido acá en Uruguay, a veces le decimos a los chicos que había discotecas de 3.000 personas, y no lo pueden creer. Yo creo que fue un antes y un después la discoteca Space de Punta del Este, donde, bueno, yo tuve el privilegio junto con Álvaro de tocar, y duró 10 temporadas, ¿no? Sí, fue algo que posicionó Space, Punta del Este, posicionó a Uruguay, en Sudamérica primero, y en cierta medida fue el primer paso que tuvimos para poder intentar que los top DJs internacionales llegasen a Uruguay. Hoy, si tú mirás el calendario de gira de los DJs, Uruguay está puesto ahí y no ha parado de traer mega top DJs. Y cambió la figura del DJ también, ¿no? Como de cielo, de estar escondido, a ser el protagonista de la fiesta y a ser una mega estrella. Claro. El DJ pasa a ser, más que una persona que solamente pasa música, a ser un referente. La gente empieza a bailar en torno al DJ. El DJ empieza a ser un gran culto, en lo cual todo el público, toda la gente que está bailando, es prácticamente el que está dominando toda la sede. Pero capaz que no entienden por qué pasa eso, los chicos más jóvenes, ¿no? Al no existir internet, va a haber casi información sobre la música, el único lugar donde vos podías escuchar música nueva era en el boliche. Claro. Y el DJ era el que tenía como el poder de mostrarte la música. Era el poder de la disco que tenía. Antes la gente iba a descubrir. Por eso es una época muy linda y aparte, no es como ahora que todo inmediato y salen 8000 temas por semana. La música duraba más. Entonces, por eso también es que todos la conocemos. Porque trascendió varias generaciones. Porque un tema, nosotros lo podíamos pasar año y medio y de repente nadie lo conseguía. Entonces, era el tema de tal DJ. No era el tema de... No era ni de la artista que lo había hecho. No era el tema. Era el tema. Por eso no, por eso yo te preguntaba hoy con respecto a la duración de cada tema. Porque obviamente que hace 15 años atrás, cuando ya la fiesta esta existía, de repente tenías menos cantidad de música. Ahora tenés mucho más cantidad de música. Y eso hace que el tema que vos decías lo dejo dos minutos y ahora lo tengas que relegar un poquito y dejarlo un poquito menos porque tenés más temas para pasar. Pero la pregunta va por otro lado. ¿Qué época a ustedes les gustó más pinchar música? En aquella época en la cual me da la impresión que era más artesanal. Totalmente. Hoy por hoy, bueno, que tenés todo y es más sencillo. Justamente, la magia de pinchar con vinilo. Pinchar en el sentido, porque hay que decirle a la gente... Es la mezcla, mezcla, mezcla. Pinchar es porque pinchar el disco por la púa, ¿no? Claro. Creo que era una etapa mucho más artesanal. Pero no en vano todas las compañías después de los vinilos, todas las bandejas que vos ves ahora para pasar música, los implementos para pasar música, siguen teniendo la rueda, simulando el vinilo. O sea, lo único que no tenés es la púa y cambiar el disco. Pero obviamente que la época artesanal, para mí personalmente, y yo creo que para ellos también, la parte... A veces hay unos chicos jóvenes, ves que uno pincha con vinilo y te quedan mirando, y decís, ¿y cómo haces para eso? O sea, es distinto. Seguramente en los 90. O sea, el formato del vinilo, que era, como dice Fernando, que no es que era un long play, sino que era el formato de un disco, pero tenía a lo mejor tres temas nomás. Donde la duración en los temas eran de 5 o 6 minutos, y donde la parte artesanal es la de buscar, la adrenalina de buscarlo, sacarlo, ponerlo. Eso es lento. Dicía, había un tiempo también. Vos tenías un tiempo. Claro, claro. Dale que ya está. Ya está. Hoy en día... ¿Te podías equivocar en la revolución? Claro, claro. Claro. Y si ensayaban eso, cada uno lo ensayaban en su casa, ¿cómo hacían? No, no, no. A veces, escúchame, imaginate que uno venía y te pedía un tema, y había, yo qué sé, 200 discos de vinilo así, ¿no? Y lo conocíamos por el domo, por el color del domo. Sí, sí. ¿Entendés? En aquella época no usábamos lentes también, ¿eh? Es importante. Este... Y lo enganchábamos ahí. Y lo sacábamos, escuchamos. Yo te... Es verdad, no sé, tenemos 200 discos. Pero la gente no podía... No pedía tampoco tanto como hoy en día, que te quiere decir prácticamente lo que pasa. No, no, no. No, pero si pedía el tema, pues sabía que solo él de repente lo tenía. Entonces, cuando pedían era algo que vos lo ibas a tener. Al diseño no le gusta, ¿no? No, no le gusta que le vayan a pedir el tema. No, para nada. Siempre está... Para nada. Que loca, te saca. No, muchas veces... Muchas veces, este... Depende de las fiestas, ¿no? También está la parte social, las fiestas, los casamientos, todo eso. Pero en un boliche, muchas veces, este... No está ni siquiera de acuerdo con lo que estás pasando vos. O sea, a veces, como dice... Ni con él. Te quieren mostrar que saben. Y hoy, en día, ya es peor. Y yo lo he visto también en Top DJ Internacionales. Vienen y le muestran así al DJ. Claro, claro. Es este. Hoy tienen... Este, pero es este. Hay una aplicación LED que va pasando el nombre así, grande, con unas letras gigantes y te lo van poniendo así. Claro, todo. Igual tenés que estar mirando. Es molesto. Sí, es metro. No, qué insomortable. Bueno, en general, no... Baila y luz. Lo que sí te puede dar, a lo mejor, y ha pasado, que te puede dar una pista por dónde podés ir si está coherente lo que te está planteando. Claro, claro. Que hay 100 teléfonos levantados con el mismo. No hay 100 teléfonos. No hay 100 teléfonos que no estaría yo. ¿Imaginás una aplicación que haya que toda la gente tenga la chance de pasar la música esta noche? No, ole, 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 ole. Hablando de mensajes, tenemos mensajes de la gente que tiene que ver con la encuesta de hoy, así que lo vamos a ir leyendo mientras seguimos conversando. Ahora a ver qué nos dicen por acá. Qué nostalgia, felicidades a todos, los miramos siempre, tenemos 50 años, dice Montelongo, es un genio. Oscar Valdés, un capa, saludos de Ever de Rumí, ahí lo conocí. Gracias. Por la encuesta de desasunos, la del 80, dice Ojos de Betty Deby, me parece que se escribe así. Buenos días, mi nostalgia a los 90, con esa música me enamoré del papá de mis hijos, dice Graciela de Paisandú, los miro todas las mañanas. Y pasa eso también, ¿no? Es por más parte de la historia de amor. Claro. No, pasen los lentos. Pasen los lentos, dice de Paisandú. Gracias. Quiero escuchar a George Michael. George Michael. Ah, qué linda George Michael también. Qué bueno. Bueno, ¿y lentas? ¿Van a ver lentas? ¿Les van a ver lentas? No, no, no hay lentas. ¿La ley qué pasó con la ley? Lo vamos a compensar de cierta manera. A ver, ¿cómo? Yo tengo algunos secretos. Hay, por ejemplo, Time After Time, Cindy Booker. Ah, sí. Pero... Versión remisión. No, no, no. No, no, no. Yo les voy a gritar. Pero que mantiene el espíritu, yo les voy a gritar. ¡Pone la ley! ¡Pone la ley! ¿Qué dice? ¡Pone la ley! Ahí, ahí te más. Y te empiezo a nombrar DJ de otro país. ¡Aguante! Pero les pedían lentas cuando ustedes... Sí, les pedían lentas también, sí. Yo tuve que poner lentas en algún momento. Hoy en día la gente no baila lentas. No, en algunos lugares... El DJ tiene esa margen. Si el DJ es bueno y sabe leer la pista, los puede ir llevando a lo que él quiere. En algún momento... Mister. ¡Más, más, más! Los puede ir llevando. El otro día, en un evento, el jueves pasado, terminaron todos bailando lenta. ¡Clar! Está en la habilidad de uno y cantar el instante, pero... Señores, lo acaban de decir ellos, ¿eh? Son muy buenos. Está en la habilidad del DJ. Te llevan por donde quieran. Así que mañana te van a llevar por donde vos quieras. Pero donde vos tenés que ir es a la antena arena. ¿Ok? A partir de las 11 de la noche. Así que los esperamos ahí. Voy a estar gritándole a estos guachas. Lo bueno o lo malo de la época de bailar lento... ¿Sabés por qué el DJ odiaba más o menos los temas lentos? Porque todo el mundo estaba apretando mientras que uno estaba... Esa es la historia, esa es la verdad. Ahí es cuando el DJ... Me caí en la lágrima. Esa es la historia. Me equivoqué, profesión. Claro. Porque aparte, los lentos son esos temas que vos los podés dejar un poquito más. Ya, sí. Ahí es cuando descansas. Ahí, bueno, ya está. Ay, por favor, sí, dame... Dámese bebida pintuosa. Bueno, se quedan con nosotros, ¿no? Sí. Vamos a seguir escuchando música en esta previa de la noche de la nostalgia. Y ahora... Ahora nos vamos a ver... Sí, vamos a Nueva York para ver qué pasó con Betty. ¡Opa!